No da tregua, los incendios se están convirtiendo ya en un paisaje natural en toda la zona de Rosario. La gente se está acostumbrando a eso cuando no tiene que ser así, porque es un humo espeso que intoxica a la gente y además, por supuesto, ni hablar de toda la pérdida en tantas hectáreas que se han quemado. Bueno, ahora distintos ambientalistas, organizaciones están planificando cortar el puente que une Rosario con Victoria este fin de semana para exigir que se busque una solución inmediata y que, por favor, se siga luchando por la ley de humedales que, lamentablemente, todavía no se ha conversado ni aprobado. Vamos a conversar con Sebastián Moredeu, que es integrante de la multisectorial de humedales. Sebastián, buen día. Buenos días. Sebastián Martínez. Moredeu es otra organización. Ah, bien, Martín. O sea que te pusimos un apellido que no existe, no es nada que ver con vos. Bueno, Santiago Martínez. Perfecto, ahí vamos a poner luego en el título. Gracias por la corrección. ¿Escuchaste al gobernador de Entre Ríos, a Bordet? Sí. ¿Qué opinás? Estaba un poco enojado, ¿no? Estaba enojado, ¿viste? Se lo veía. Sí, un poco tarde se enojó el gobernador. ¿Cuánto tiempo se le pidió, te acordás? Se lo veía como esquemas. Reacciona. La verdad que, bueno, un poco vergonzoso el accionar de la provincia de Entre Ríos, en toda esta situación. Bueno, como decía, es la primera reacción que da el gobernador en tres años y solamente hablando de recursos y de búsqueda de soluciones que no trae propuestas tampoco, ¿no? Lo que realmente hace falta en el territorio es que haya prevención, que haya control, medidas de base para evitar cualquier tipo de incendio que se dé y no salir a lo pavote, hablando mal y pronto, para apagar un incendio, lo que también demanda muchísimo recurso y muchísimo recurso humano de brigadistas que podrían ser trasladados a la prevención, ¿no? Eso sí. Un recurso humano controlando y vigilando la zona para que no se produzcan los incendios. Sí, coincido con vos. ¿Cuánto tiempo hace que se le viene pidiendo a la provincia de Entre Ríos que reaccione, ¿no? Que haga algo. Bueno, ahora, como vos decís, después de tres años sale a hablar como enojado el gobernador, pero no alcanza con eso. Al contrario. Bueno, ustedes siguen luchando desde hace tanto tiempo. Decimos que es una situación ya insostenible lo que está ocurriendo ahí en el delta del Paraná. Estamos compartiendo algunas imágenes. Ya cansados de lo que está ocurriendo, ¿cuántas veces han reclamado? De todas maneras distintas. Bueno, ahora van a tener otra acción. Van a cortar el puente Rosario-Victoria este fin de semana. A ver si son escuchados. Sí, bueno, no es tampoco la primera vez que se corta el puente. Ya hemos perdido la cuenta. Hemos acampado incluso una semana durante 2020. Bueno, en pleno verano, bancándonos el calor, la lluvia. Sí, de acuerdo. Esta vez, en el marco de una marcha federal por los humedales, donde van a participar más de 250 organizaciones, más de 100 movimientos territoriales en distintos puntos del país que defienden la problemática de humedales, que piden por una ley de humedales consensuada. Bueno, nosotros en Rosario en particular vamos a estar cortando el puente el día sábado con una movilización hacia la mitad del puente que une Santa Fe con Entre Ríos, Rosario con Victoria. Y, bueno, por la noche se va a dar una vigilia, una campe, y en el transcurso del día se van a ir desarrollando diferentes actividades y el domingo lo mismo hasta finalizar con una asamblea donde se decidirá un nuevo rumbo o medidas a seguir en un plan de lucha. ¿Qué te parece? ¿Dónde está acá el problema? ¿Por qué no se está pudiendo solucionar esto tanto tiempo que venimos hablando de lo mismo? Mirá esta lucha que ustedes llevan incesantemente, pidiendo por la ley de humedales que no pasa nada, viste que siempre hay otra prioridad y esa ley, ese proyecto nunca se discute. ¿Cuál es el problema, según tu parecer? Bueno, cada vez la verdad que queda más en claro los intereses que hay detrás de esto, que salga el gobernador de Entre Ríos después de tres años a quejarse mientras se arrasó con todo, mientras la provincia de Entre Ríos tiene emprendimientos ganaderos en las islas del Delta, que esto salió a la información ahora, donde se viene pidiendo por una ley de humedales, ella perdió valor parlamentario tres veces, hace más de diez años que se viene pidiendo, se para en comisiones como ganadería, bueno, ha aumentado el ganado, se sabe que hay tierras que son fiscales que no saben quién las usan, pero obviamente se usan, entonces, bueno, esos intereses que quedan a la vista, que son intereses económicos detrás de la explotación de estos territorios, son los que frenan la ley de humedales, son los que queman de esta manera, son los que pretenden hacer un uso distinto al suelo de estos humedales y todo en pos de meras ganancias económicas, en total detenimiento del medio ambiente. Qué problemática, ¿no? La ley de humedales, que no se discute, ya perdió Estado parlamentario, este año no se retomó tampoco, y eso es una necesidad urgente, está claro por todo lo que estamos hablando. Sí, obviamente, la ley de humedales, este año nuevamente ingresó en marzo, se presentó en el Congreso nuevamente, no tuvo giro de comisiones hasta hace dos o tres semanas atrás, y bueno, todavía no ha sido empezada a trabajar en estas comisiones, y por eso también pedimos un plenario de comisiones, donde las tres comisiones que tienen que tratar la ley lo hagan en conjunto de una forma más rápida para darle giro al recinto y ahí ser tratada, ¿no? Así que, bueno, siempre con frenos, con falta de voluntad política, como se ve en el territorio, donde Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y el Poder Judicial incluso, no se ponen de acuerdo para buscar medidas concretas de solución, es un tirarse la bola continua, desde el ministro al gobernador de Entre Ríos, desde los gobernadores al Poder Judicial, todos se tiran la bola, nadie es culpable, pero nunca se ponen de acuerdo, nunca se sientan, tienen un gesto político en búsqueda de una solución concreta, y bueno, eso mismo trasladado al Congreso de la Nación, donde se tiene que tratar el proyecto de ley, bueno, nada, todos responden a intereses, tratan de dilatar lo máximo posible, y así ha perdido tres veces valor parlamentario la ley. Bueno, Sebastián, vamos a estar atentos a lo que ocurre el fin de semana, 3 y 4 de septiembre, sábado y domingo, van a estar cortando el puente Rosario-Victoria, decías, más de 250 organizaciones que se van a estar presentando ahí, manifestándose, ojalá esta vez sea favorable y sean escuchados y se empiecen a reunir las autoridades para hacer algo por estos incendios y esta cantidad de hectáreas, ¿cuántos hectáreas se han quemado? Bueno, ahí estamos hablando de más de un millón y medio de hectáreas, solamente en Delta del Paraná, la verdad que es impensable la cantidad de hectáreas que se han quemado, que se vuelven a prender y que se revuelven a prender, hay casos donde se han prendido hasta 15 veces los mismos sectores, entonces, bueno, también ahí hablamos de un patrón del fuego, donde es evidente la intencionalidad de esto, ¿no? Sí, 6 detenidos, ahí está el momento. Sí, 6 detenidos en el plazo de menos de un mes, en 3 años que viene toda esta problemática con mayor fuerza, no se había podido detener nada, bueno, creo que también un poco lo que ha incentivado esto es el movimiento social que se ha generado, la movilización de la ciudadanía acompañando a las organizaciones que vienen planteando esta problemática y el sufrir las consecuencias de esto, ¿no?, de respirar el humo, de ver todo ardiendo, la verdad que ha hecho tomar conciencia y, bueno, por suerte nos ayuda mucho en esta lucha porque la verdad que lo que estamos defendiendo es los bienes comunes, estamos defendiendo la casa común, que es el mundo en donde vivimos, cuando nos dicen ambientalistas por ahí no nos gusta mucho porque somos ciudadanos, ciudadanos que trabajamos, que dejamos de hacer nuestras cosas, que dejamos de estudiar muchas veces para estar 27 horas por día pensando cómo buscar estrategias y soluciones para esta problemática. Por eso necesitamos del apoyo de toda la ciudadanía, de la toma de conciencia y del compromiso de defender el medio ambiente en el que vivimos. Bueno, Sebastián, te mandamos un abrazo desde acá, como te decía, vamos a estar atentos a lo que ocurre el fin de semana y seguramente después, bueno, nos volvemos a contactar para ver si han tenido alguna respuesta, ojalá sea favorable. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias.